Me la buscaron y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado la dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú te das que poco en dar cuenta Tú tenías la razón que no discute Mi calma no llegó tras la tormenta Si es que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Tu y en su amanecerlo equivocado Seguido bien, se mande sin la triste De la herida que dejaste en mi costado Por ahora buscando historias felices Te digo que te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón inverte bravo Se lleva a por la ruta Que tú te quiser Si buena